¡Hola chicos! Y bueno, partido importante mañana del Real Madrid, Athletic de Bilbao contra Real Madrid en San Mamés Partido clave, partido decisivo y yo pienso que si mañana el Madrid gana, prácticamente la liga estará sentenciada Voy a hacer la previa hoy del partido porque mañana el partido de Madrid es a las 2 de la tarde O la española que es muy temprano, por lo cual voy a hacerla hoy para que ya la tengáis Porque ya sabéis la lista de convocados, etc. Así que venga, ¡vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos con la previa del Athletic de Bilbao-Real Madrid de mañana, hora, como digo, 2 de la tarde, hora española Partido temprano, seguramente para los latinos sea una hora, no sé, las 9 de la mañana o una cosa así, muy temprano, ¿no? Bien, la previa la vamos a hacer ahora, sabemos que está en la lista de convocados, etc. Y todo esto, se cae James Rodríguez de la lista de convocados Zidane lo deja fuera Sorprendente, sabemos que Zidane no cuenta con James, esto es verdad, por lo cual eso no sorprende Pero sorprendente porque Hazard tampoco estará en la lista de convocados Sigue con molestias en el tobillo Y esto ya pinta mal, ¿eh? Dos partidos seguidos que Hazard no juega con el Real Madrid por molestias en el tobillo Ese tobillo que le está dando muchos problemas, muchos, demasiados Y sinceramente, pinta mal Pinta mal el asunto del Belva Vamos a ver en qué termina todo, pero parece que ese tobillo le está dando mucha guerra Y claro, Isco está como está, dice Isco el último partido demostró que ahora mismo no está para jugar titular en el Real Madrid Un partido muy malo que hizo y el anterior que también lo jugó, también lo hizo mal Por lo cual, James es esa posición Y sin Hazard y con Oñisco, que no está ni al 60%, no llevar a James Significa que James Rodríguez para Zidane es invisible Directamente, es invisible Varane tampoco está convocando Varane, último partido, sufre un golpe en la cabeza No está bien todavía, por lo cual, bueno, pues se cae ya la convocatoria Varane Para mí una baja muy importante porque Varane estaba haciendo unos partidos increíbles Estaba a un nivel altísimo y de la defensa, para mí, de los mejores Y uno de los protagonistas y de los culpables de que Nariz encaje tan pocos goles Varane, por lo cual, dos bajas importantes Hazard y Varane ¿Y James por qué? Zidane no cuenta con él Como digo, visitan San Mamés Uno de los campos más complicados que hay en España Uno de los campos más difíciles contra un equipo que compite muy bien Que juega muy bien, que ataca bien, que defiende bien, que es muy sólido Y que al Madrid, históricamente, no se le da bien este campo San Mamés Aunque es cierto que no es el mismo San Mamés que cuando hay gente Cuando hay gente, San Mamés es un estadio que aprieta, es un estadio que ruge ¿No? Y mañana va a ser un estadio vacío Un estadio vacío que, por supuesto, sigue siendo imponente, etc. Pero no es lo mismo Creo que el factor campo, en ese sentido, no es tan importante como en otras ocasiones Pero San Mamés, ahora mismo, yo creo que es el partido más difícil que le queda al Madrid Es así, el partido más difícil que le queda al Madrid de aquí a final de temporada Es contra el Atlético de Bilbao en San Mamés Veremos a ver Veremos a ver cómo saca el Madrid este partido Vamos a ver cómo se lo plantea Pero yo creo que mañana, en serio, como el Madrid gane, va a ser muy complicado Que en cuatro partidos que luego le van a restar, el Madrid pinche en dos partidos Porque hay que recordar que el Barça, si quiere ganar, tiene que esperar que el Madrid pinche dos veces Y es ganarlo todo Y luego, por supuesto, mañana también A las 10, hora española, Villarreal-Barcelona Una salida muy complicada para el Barça Y donde también se juega la vida O sea, mañana tenemos dos partidazos Mañana muy atentos al canal porque aquí tendréis todo Análisis, vídeo, reacciones, etc ¿Cómo veo yo el partido? Veo un Madrid que últimamente no está jugando bien del todo Es verdad No está jugando un juego muy vistoso, un juego muy fluido Parece que le cuesta últimamente tener más la pelota Pero están compitiendo bien Y están sacando los partidos adelante El Madrid, desde luego, otra cosa no Pero sabe sufrir, sabe cómo plantear estos partidos Sabe que hay partidos como contra el Getafe Que se complican, que el Getafe te aprieta Que vas a estar contra las cuerdas Pero el Madrid sabe Jugar en esa clase de circunstancias Lo sabe hacer Sabe cómo controlar esas situaciones Y creo que mañana contra el Athletic va a ser un poco parecido Un Athletic que, desde luego, en casa no se va a encerrar nada Un Athletic que va a salir a por todas Con Iaki Williams, con futbolistas muy rápidos Con futbolistas verticales Y con futbolistas que van a buscar el gol desde el minuto uno Más encima, la solidez que tienen en el centro del campo Que es un equipo que cubre muy bien Es un equipo que cierra muy bien las líneas Y defensivamente, muy bien también El Athletic de Bilbao También van muy bien en el juego aéreo Es uno de sus fuertes Son futbolistas altos Futbolistas que ensayan mucho esas jugadas Y el Madrid tiene que estar muy atento en defensa Tanto en los contragolpes como en jugadas a balón parado Y sin Varane también pierden mucho Supongo que juegue Militao Supongo No queda otra Militao creo que salió el último partido Tras la lesión de Varane Lo hizo bastante bien A mí me gusta Y lo dicho, creo que Madrid se va a intentar imponer Va a intentar llevar la posesión, etc. Y la clave va a estar en el centro del campo La clave va a estar en el centro del campo Yo creo que va a salir el Madrid como este 11 Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo Y va a salir con Casemiro Luka Modric Toni Kroos Isco Fedor Verde Y Benzema Creo que este va a ser el 11 del Real Madrid Ya sé que es sorprendente Sé que es un 11 atípico Quitamos algún delantero Al no estar Hazard Bueno, pues Podría meter a Rodrigo Góez Que el último partido cuando salió Lo hizo bastante bien Puede jugar Asensio también Por supuesto Vinicius Pero yo creo que va a apostar por eso Es decir, los partidos complicados Los partidos donde el Madrid sabe que La batalla está en el centro del campo Zidane Siempre lo que ha hecho en esta clase de partidos Es poner a todos sus centrocampistas A todos Por lo cual yo me imagino que vaya a sacar Por lo menos a 4 centrocampistas Quizás no tantos Como a 5 A Isco A Fedor Verde Y todos Quizás no a tantos Pero 4 seguro Yo mañana creo que por lo menos Casemiro Modric Kroos Y Fede Van a salir seguro Quizás arriba Sala con Benzema Y con Rodrigo Góez También es una opción Pero yo creo que la opción más viable Es todos los centrocampistas Y arriba Benzema Para tener el control absoluto del centro del campo Para que el Atletic no se imponga En la medular Yo creo que es lo que va a hacer El Real Madrid Vamos a ver Como digo Yo aquí sí que Espero que el Madrid pinche Sí que espero que el Madrid se deje unos puntos Y que luego el Barça responda En Villarreal Y gane su partido Y que siga habiendo liga Y que tengamos opciones Yo espero que sí Maya es un partido donde el Madrid Por supuesto Puede pinchar fácilmente Donde es muy complicado ganar Muy complicado empatar Y el Madrid Va a tener que pasarlo mal Va a tener que sufrir Si quiere Mañana ganar El partido Pero como esto es fútbol Y nunca se sabe Puede ser que el Madrid Haga un partido Bueno Más o menos Malo Pero con la gente que tiene arriba Quizás te enganche Una Benzema Y gol O quizás Es un partido que nos sorprenda a todos Que al Madrid le salga todo Tenga el partido bueno La toquen bien Las transiciones rápidas Y marquen 3 a 0 O un 0 a 3 Es decir El Madrid lo puede hacer O sea Por calidad No va a ser Y por fútbol tampoco Porque el Madrid cuando se pone a jugar Juega bien Aun así como digo Espero eso Espero que Zidane salga con 4 o 5 centrocampistas Y el Athletic Yo creo que también se imagina Que Zidane pueda hacer eso Vamos a ver como también plantea el partido El Athletic Como digo Yo creo que el Athletic Va a ir a por todas Me extrañaría Que en San Mames En su campo El Athletic se encierre Yo creo que no Por supuesto Va a haber situaciones Donde el Madrid tenga la pelota El equipo se tiene que replegar Tiene que juntar líneas Eso por supuesto Pero por lo general El Atlético va a intentar Poner las cosas muy complicadas Al Madrid Sabemos que encima Hay una rivalidad grande Entre ellos Y van a salir a marcar gol Así que el Madrid Que estén muy atentos En defensa Porque van a sufrir Apuesto por Marcelo Porque ya va a partidos Que no juega Etcétera Y bueno Sabemos que Zidane Es un enamorado de Marcelo Cuenta con él Tiene confianza plena En el brasileño Y yo creo que Lo va a poner a él ¿Podría jugar Mendy? Sí ¿Lo adecuado sería Mendy? Yo creo que sí Mendy en esta clase de partidos Donde es muy físico Donde te van a poner Contra las cuerdas Donde vas a tener Que estar muy atento En defensa Donde sabes que puedes Lidiar con Iñaki Williams Yo creo que el perfecto Para tapar a esa banda Es Mendy Pero dos partidos seguidos Sin que Marcelo juegue Me extraña Que eso Zidane Lo permita Es así Pero el adecuado Para mañana es Mendy Esto lo sabe cualquiera Así que dicho Vamos a ver cómo se da Mi pronóstico Voy a decir 1-1 Venga Voy a decir 1-1 Confío en el Atletic Voy a decir que marca gol Iñaki Williams Por ejemplo Y por parte de Madrid Va a marcar Venga Vamos a decir Rodrigo Góez Rodrigo Góez Así que Lo he dicho Vamos a ver si se cumple Ojalá se cumpla Ojalá el Madrid empate Y si pierde ya sabéis Que un poco mejor Porque yo soy culé Y quiero ganar la Liga Pero en el fondo Sé que el Madrid Es favorito El Madrid es favorito El Madrid Yo creo que Si se pone a jugar bien Y le sale el partido Este partido lo gana Esto es evidente Pero bueno Hay que confiar Yo como que leen Me niego a decir Oye Venga ya está Hemos perdido la Liga Sé que es muy complicado Sé que está prácticamente imposible Sé que el Madrid En esta clase de situaciones Compite bien Y saben que están Ante una situación única Para ganar la Liga Y sé que es muy difícil Que el Madrid Bañe la pierda O que empate Lo sé Pero si no confío yo ¿Quién va a confiar? Pues bueno Lo dicho Ahora quiero saber vuestra opinión ¿Qué os parece El partido de mañana? ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Va a ganar el Madrid? ¿Va a empatar? ¿Es un partido complicado? ¿Es un partido Que creéis Donde el Madrid Puede pinchar? ¿Creéis que no? ¿Que es imposible? ¿Que el Madrid Ganará fácil? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué once pensáis Que va a sacar El Real Madrid? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyadme con un enorme like Suscribiros Y recordad que mañana Tenéis todo después del partido Tendréis el análisis En este canal Así que lo he hecho Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo